Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu A Love. Vamos a hacer una lectura para ver las bendiciones del mes de enero. Es increíble que el año haya pasado tan rápido. Es increíble que las cosas hayan sucedido súper, súper volando. Para algunas personas ha sido un poco lento por razones evidentes, por circunstancias de la vida. Pero veo que ha sido un año de aprendizaje y crecimiento. Ahora vamos a recibir el año con nuevas vibras, con nuevas bendiciones. Y vamos a ver por cada signo las bendiciones que hay para el mes de enero. Las posibilidades de progreso, qué puede ser de bendición, de qué tienes que cuidarte, qué consejo tienen los ángeles y arcángeles para ti. Y también, cuál es tu situación en el área del amor. Vamos también a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería. Nosotros también contestamos preguntas en los videos de cada signo. Así es que, por favor, en los comentarios deja tu pregunta. Si tu pregunta no es contestada, es porque no podemos contestarla toda, obvio está. Pero sí se hace lo posible. Por favor, repite la pregunta y pon no contestada de lado. Y nosotros sabemos que viene arrastrada de lecturas anteriores. Se toman al azar. No cobramos por esas preguntas para nada. Es algún regalo hacia ustedes de parte del Arcángel Miguel. Así es que simplemente deja la pregunta. Se hace para ayudar. Se hace para poder abrir camino. Y para poder dar esperanza a todos ustedes también en agradecimiento. No todo el mundo que está en este medio ayuda o resuelve o da preguntas. Y no estamos aquí para criticar absolutamente a nadie. Pero sí para aclarar que estamos tratando lo más posible de acercarnos a la gente. Porque hay tiempos muy difíciles. Hay tiempos muy fuertes que estamos viviendo. Y lo que queremos, lo que el Arcángel Miguel lo principalmente quiere, es tratar de ayudar. Tratar de brindar luz de alguna forma u otra. De que sientas que eres escuchado y que no estás solo. Por eso tratamos de hacer muchísimas dinámicas para interactuar con la gente. Y también para dar por lo menos un rayito de luz a cada uno de ustedes. Las lecturas son generales, no personales. Así es que toma la bendición que tú sientas que es para ti. Y deja ir al resto. Si sientes que es algo que no concuerda con tu vida. Porque ya estás mayor y solo quieres saber de tu salud. Pues toma ese renglón. Si tú sientes que solo quieres saber de que si vas a tener hijos o no. Pues toma ese renglón. Y viceversa en cualquier aspecto de tu vida. Esta lectura es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna tus emociones. El ascendente tu persona física y el venus el amor. Por favor, toma las bendiciones. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la sección de la lectura. Muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver las bendiciones del mes de enero para ti. Gracias por su cariño, por sus comentarios, por sus buenos deseos de mi recuperación. Ahí vamos despacio, pero avanzando. Gracias a Dios y a los arcángeles. Ahí vamos tratando cada día más de progresar y tratando de mejorar. Perdí la voz totalmente, ahora es que la estoy recuperando. Vamos a ver cómo están tus energías en el mes de enero. ¿Qué pasa contigo en el mes de enero? ¿Qué puedes esperar? Esperanzas, qué amor viene para ti. Pisces, ¿viene paz para ti? Me gusta mucho como que vas a avanzar para paz. Vas a entrar en el año resolviendo un problema. Veo que hay una situación, algunos de ustedes, donde puede ser que conozcas a alguien que es de otra ciudad o algo así en el área del amor. O si hay distancia entre tú y alguien más, va a haber acercamiento. Hay una situación donde llega algo que estabas esperando en el mes de enero. También veo un nuevo comienzo para ti, lo cual es muy bonito. Te veo con energías después de una larga espera. Vas a tener un gran impulso. La segunda semana del mes de enero va a ser muy espiritual, mucho crecimiento y va a haber algún tipo de gran cambio en tu vida, Pisces. También veo como que vas a estar muy evolucionada. Hay una manifestación que va a llegar a ti y te veo como que luchas por lo que quieres. Aquí veo que algunos de ustedes reciben un empleo por el cual había mucha competencia o había muchas personas que aplicaron o algo así. Te veo como recibiéndolo, recibiendo noticias. Es posible que esas noticias las recibas a la tercera semana del mes de enero. Te veo avanzando grandemente. Muy interesante. Energías tuyas, Piscianas. Energías también del Sino de Aries y Virgo. Energías de Acuarios. Y energías de Scorpio. Por si estás lidiando con uno de esos signos. La paz que le llega al Sino de Pisces en el mes de enero. ¿De qué se trata? Boom. Estabilidad. Puede ser económica. No sé que se resuelva algo que tenga que ver con familia, dinero, casas, documentos. Para algunos de ustedes conoce la persona con quien van a casarse. O resuelven un problema personal. Esta unión de amor o este amor que viene hacia Pisces. Alguien del extranjero o alguien que vive lejos o alguien que vive en otra ciudad. Si había resistencia de parte de alguien en el pasado, yo veo que va a cambiar. Si había un triángulo amoroso, hay una situación que se va a hablar, se va a modificar. Veo algo en secreto, Pisces. Para algunos de ustedes. Si ya tú conoces a esta persona, veo algo en secreto entre ustedes. Si no es una energía nueva. Si es una energía nueva, tú vas a conocer a esta persona. Y va a haber muchas dudas por engaño que hubo de tu parte que te engañaron. O esta persona fue engañada. ¿Qué llega hacia Pisces que estaba esperando? Salir de una confusión emocional. El poder irte, mudarte, cambiar algo. Y el poder tener como una noticia que estabas esperando o tomar acción en algo que querías que tiene que ver con labor, trabajo, progreso. Este nuevo comienzo del signo de Pisces. Buena fortuna viene. Viene como un nuevo comienzo en avances. Alguno de ustedes es algo que tiene que ver con una confesión de amor o una decisión de amor importante. Puede ser el tiempo divino para un alma gemela aquí. Este silencio que había y este a despertar del alma. 11-11, unión. Alguno de ustedes va a tener una unión con su alma gemela que está lejos. Y esta persona viene. Puede ser que haya una separación también. Alguno de ustedes resuelve una situación legal que tiene que ver con una casa. ¿Qué descubre Pisces? Esta elevación espiritual. La forma de hacer tu vida. Ser más tú mismo. Y cortar de tu vida lo que no te sirve. Alguno de ustedes corta relaciones con un familiar. También te veo poniendo un nuevo negocio o partiendo un negocio con una sociedad. Pero veo que te va bien. Porque veo amor en Pisces. Porque vas a amar lo que haces y vas a tener mucho éxito. Veo que hay algo que aprender para donde vas. Ya sea un negocio o un trabajo. Pero va seguro y creciendo. Éxitos. Aquí veo el signo de Leo Sagitario. Cáncer. Pisces. ¿Qué manifiesta Pisces? Amor, unión. Para algunos de ustedes tienen siete años solo. Veo que manifiestas que no sea tan competitivo. Alguien que no te engañe. ¿Qué gana Pisces? Esta competencia. ¿Quién le gana? Veo que tú ganas algo que esperabas pacientemente. Que te va a dar mucha alegría. Se trata de un sueño hecho realidad. Tú sabrás si es un empleo. Si es un negocio propio. Si es un dinero que esperabas. Si es tu carrera que se propulsa. Si es ser descubierto como estrella. Hay algo que tú recibes. ¿Qué querías? ¿Qué te hace feliz? Veo un nuevo comienzo sólido. ¿Qué esperabas? ¿Qué se decide en enero? Aquí te veo como que las resistencias determinan algo que tiene que ver con una casa. Muchísimos obstáculos. Y hijos. Te veo saliendo de un núcleo familiar. Alguno de ustedes le da la espalda a unos hermanos. Puede ser cuatro personas involucradas. Te veo que este sale un viaje. También hay una situación donde tú vas a empezar a brindar luz al mundo. Puede ser que seas psíquico. Que seas una persona muy empática. Y vas a ayudar a otros. Te veo que vas a recibir un regalo costoso. Veo como que vas a tener también más confianza en ti mismo. Aquí veo que viene una sorpresa para ti. Hay alguien que está conversando acerca de ti. Veo que te lo van a comunicar. Hay una persona que tenía una depresión por una situación de mucha falsedad y presión que tenía. Y veo que tú estás vivo por tus hijos o algo así. Y vas a como recibir algún tipo de inspiración para avanzar. Aquí veo más estabilidad y seguridad. Puede ser que te sientas estable. Que ya no tengas trabajos que no sean como que no sean temporales. Te veo también recibiendo una noticia muy importante. O un papel en enero. Obstáculos y pesadez que se derriban para tú poder alcanzar tu meta. Algunos de ustedes han pasado años tratando de derribar obstáculos. Y veo que por fin puedes. Aquí veo que va a haber un anuncio o algo se va a anunciar. Para algunos de ustedes el nacimiento de un bebé o el sexo de un bebé. Para otros de ustedes hay algo como que va a cambiar o va a haber un veredicto. Si es un veredicto es algo legal. Veo que tienes buena fortuna en enero. Hay comunicación que vas a recibir. También si estabas esperando por papeles. Un paquete que estaba extraviado o retrasado. O esperabas en noticias la recibes. O comunicación de parte de alguien. Veo que si estás esperando en dinero bien en enero. Hay como una situación en un sueño. Se te hace realidad pero es como algo familiar. O algo que tiene que ver con solucionar un problema familiar. Te veo fuerte. También te veo como como que sales de una situación donde había amor y odio. Y con una persona le das la espalda como agente tóxica. Veo que tú vas a estar en una mejor posición. Alguno de ustedes o tienes un negocio. O levantas un negocio. O tiene una posición mejor en el área de trabajo. O una posición importante. Aquí veo como que también te has sentido frustrado. Atado. Vas a ser desatado. En el mes de enero. Veo que otra vez sales como de una energía que fue un desastre en el pasado. Y te veo cuidándote mucho y protegiendo tus energías. Es como si estuvieras rodeado de personas que no eran de buena voluntad. Aquí veo que en el mes de enero hay una situación personal que se resuelve en tu vida. Resuelves un problema. También hay algo que tiene que ver con tu madre que se resuelve. Veo que pensabas que estabas destinado para sufrir mucha decepción y te sentías solo. Esta energía. Me dicen suelta esa energía porque vienen energías más bonitas. Se aleja el problema. Tú vas a tener como más libertad o liberación. Lo cual es importante. Te veo con energías de sentir que la vida tuya va a empezar a florecer. Hay más unión en el área del amor. O más integración. O conoces una persona donde te vas a sentir que por fin eres parte de algo. Me muestra a alguien como que se esforzaba mucho por mantener una relación o quedaba mucho de sí mismo. Como que no recibía lo que merecía. Y eso va a cambiar. Veo que vas a dejar ir tristezas y tus sueños van a empezar a llegar a ti. Has sufrido mucho rechazo. Y ahora veo que hay un cambio. Si tuviste una situación con un alma gemela, yo veo que hay como un encuentro. Puede ser que tengas que reintegrar tus energías y encontrar paz porque has estado distorsionado o confundido emocionalmente. Aquí veo, Pisces, que hay una situación donde tu lado oscuro se está trabajando para mantener estabilidad. Trata de enfocarte mucho en eso. Ya que eres experto en disolver karmas. Veo que hay una situación que vas a encontrar luz y paz. Vas a tener un nuevo comienzo y vas a lograr una gran meta en el mes de enero. Algo que tiene que ver con trabajo y situaciones profesionales. También con encargos, escucho. Veo como que vas a tener una fortuna o mejor fortuna. Fortuna es sentirte afortunado. Creen en la magia que tienes tú y vive tu vida con moderación. En el mes de enero te cuidas tu salud. Porque veo como que hay mucha importancia en mantener la paz y el balance. Y mantener salud. Aquí veo que vas a encontrar como el camino a seguir. Se te va a mostrar el camino a seguir. Aquí veo que hay una situación donde vas a tener tu corazón guiándote. Vas a curar tu corazón con gran amor. Y también como que va a ser posible. Alguno de ustedes puede ser que sienta o que está muy mayor o que no era posible de rehacer tu vida. Que nunca ibas a poder encontrar el amor y eso. Y no es así. Veo que hay un cambio. Aquí veo que sales de una atadura y hay un aprendizaje. Hay una celebración con un grupo de personas. Y te veo que te agarra por sorpresa un cambio. También hay algo como que tiene que ver con salir de situaciones con personas falsas. Veo que dejas eso de lado. Y tienes como un mejor grupo de amistades o personas cercanas. Alguno de ustedes se preguntará por qué mi familia, si es mi familia, es tan diferente a mí. Por qué somos distintos. Por qué no concordamos. Por qué me atacan, me usan o me maltratan. Y veo que son parte de diferentes tribus de almas. Y hay diferentes aprendizajes. Por eso esto pasa. Y como que tú eres Pisces, la luz de ese grupo de personas que viven en la oscuridad. Veo como que vas a empezar a fluir a pesar de que has tenido desilusión. Cambia tu vida en amor. Viene una liberación. Hay algunos de ustedes que el proceso va a ser un poco más lento. Porque veo mucha desilusión en el entorno. Y veo como que tú hay culpables o te sientes culpable de algo. Y tienes como que adquirir algún tipo de disciplina espiritual. Para poder seguir evolucionando. Ser más flexible, dice el arcángel. Miguel, veo que vas a tener un mensaje también en el mes. El mes de enero que va a ayudarte a moverte. Puede ser que escuches a alguien que te motive. O que te den una oportunidad que te motive. El mes de enero viene con buena suerte para ti. Y viene con comunicación que estaba retrasada. Que no llegaba previamente. En el mes de enero veo que hay algo que tiene que ver con un viaje. Algunos de ustedes necesitan guía para saber si se muda o no. Si se va para un sitio o no. Y veo que vas a lograr hacerlo. También veo que extrañas a alguien mucho. Y en el mes de enero te vas a sentir más estable. No quiere decir que olvides a tus seres queridos. O a la persona que extrañas. Pero sí vas a aprender a manejar tus emociones. Aquí veo que el dinero va a llegar a ti. Hay alguien que está a distancia en el área del amor. Puede ser que esta persona hable contigo. Veo amistad con beneficios para alguno de ustedes. También veo algo que tiene que ver con tu carrera. Donde hay chismes y problemas. Hola, hubo chismes y problemas. Y ahora viene un cambio en esa área. O tienes un empleo nuevo. Aquí veo como que tú estás cortando de tu vida lo que no te sirve. Vas a recibir una comunicación importante. Alguno de ustedes algo que tiene que ver con un hijo se va a resolver. Yo veo como que va a haber algún tipo de situación familiar que se va a curar. Tiene que ver con hijos. Te veo como que había algo en el medio de tu vida emocional. Y puede ser que alguno de ustedes esté pasando por un gran rompimiento. Y fue por medio de que hubo otra persona por medio. Un engaño. O que alguien hizo algo para separar a su pareja. Veo que tú vas a tener como un sueño hecho realidad. Porque por tu perseverancia se te van a abrir puertas. El arcángel recalca puertas abiertas. Puertas abiertas. Y me dice, no pierdas la fe. Que las cosas vienen cambiando. Aquí veo que sales como de algún tipo de prisión literal. Algunos de ustedes. O hay como un acuerdo para una fianza. O hay una situación donde tú sales de un problema de una deuda. Veo dinero para ti. Si te robaron un dinero van a tener que pagártelo. Y va a caer presa esa persona. Veo que hay alguien que te va a pedir una disculpa. Veo que hay alguien que esperas que viene a ti. ¿Qué pasa con Pisces? Veo comunicación afortunada que viene hacia ti. Una gran espera, resistencias y problemas. Que por fin se van resolviendo. Algunos de ustedes dejan algo bastante tóxico detrás. Puede ser como melancolía o algo así. Encontrar tu paz. Un sueño se hace realidad. Otra vez me dicen, algo tóxico se aleja, se va. Aquí veo que tú tienes triunfo a pesar de que te han puesto tantos obstáculos. Aquí está el signo de Leo, Aquarius y Capricornio. Te veo saliendo de algún tipo de estrés, encontrando claridad y pudiendo encontrar paciencia. Si estás en un gran lío, un gran problema, ya sea legal o familiar, se va a resolver. Porque veo como que se arma algo. Y hay como una claridad que viene hacia favor de los Piscianos. Aquí está el signo de Sagitario, Aquarius, Scorpio. ¿Tienes miedo como de que algo no se resuelva? ¿Alguien quiere un dinero de una herencia? ¿Tienes miedo que no te la den? Veo un pleito. Veo abogados. Aquí hay una situación donde cortas en tu vida lo que no te sirve. Te enfocan más en ti y te vas. Algunos de ustedes recogen sus hijos y se van. Veo que no te va a ir mal. Veo que te cansaste de los rechazos. Y tienes un nuevo comienzo. Si es en un área de trabajo, te veo que te va a ir mejor. ¿Qué está el signo de Aries? Entonces, ¿qué pasa en el área de la salud? Para el signo de Pisces, en el área de la salud. Veo que alguno de ustedes está en manos de un especialista. Puede ser que hayas caído como en algún tipo de estrés. Va a haber una gran mejoría. Porque esto es como una gran inclusión. De que va a haber una sanación o un milagro. Para alguno de ustedes, si quieren un hijo que tenga un milagro. Va a recibir una buena noticia acerca de un estado de un hijo que vive en otro país o algo así. Que va a mejorar o algo así. Y mejora su situación. En el área del dinero, Pisces. Un nuevo comienzo. Sales de confusiones. Llega un papel que te ayuda. Puede ser un contrato o algo así. Veo que dejas algo detrás. Algunos de ustedes perdieron su trabajo hace un tiempo. Y veo que van a tener como una ayuda que viene hacia ti económica. Un cambio de empleo. En el área del amor para los Piscianos. Unión. Sueño hecho realidad. Avances. Abundancia. Algunos de ustedes quieren el beneficio de un hijo en el área del amor con su pareja. Es posible porque hay alguien aquí que va a anunciar un embarazo. Veo un anuncio. Las personas que tienen pareja de Pisces. Una decisión que se va a tomar para algo tóxico dejarse. Alguna situación donde alguien te va a hacer una promesa de que va a cambiar. Tú sabrás. Yo veo que el cambio viene. Y van a mostrarte la verdad me dicen. Me dicen déjalo hasta ahí. Los que tienen relaciones complicadas. Te extraña esta persona mucho. Hay un bloqueo. Esta persona tiene familia. Quiere empezar de nuevo. Veo que te ofrece pasión. Y veo que te quiere. Ahora bien. Las decisiones que toma son en base a su entorno, a su hogar. Si tú estás esperando a una persona casada. Esta persona no va a tomar una decisión por ahora. Pero veo que te extraña o que quiere estar cerca de ti. Las personas solteras de Pisces. Veo como que. Algunos de ustedes. Tomaron una decisión de dejar a alguien. Hace un largo tiempo. Viera algo nuevo. Viera una disculpa. También es posible que tengas que elegir en una persona del pasado y una persona nueva. Tú sabrás. No veo que haya inconvenientes. Pero sí veo que tienes que seguir tu corazón. Pensar en ti y avanzar. ¿Qué consejo hay para Pisces? Enfócate en realizar tus sueños. Veo que la paciencia va a llevarte a recibir lo que esperas. ¿Alguna otra cosa que Pisces necesite saber? El mes de enero va a ser con muchas interrupciones para ti, pero tú eres fuerte. Motívate y no pierdas la motivación. Y disfruta cada momento. Las personas que están con almas gemelas. ¿Qué pasa en el mes de enero? Veo que hay una situación donde hay potencial de que la vibración cambie. Es como un misterio entre ustedes. Trata de no controlar nada. Alguno de ustedes se está lidiando con alguien casado. Y esta persona está perdida emocionalmente. Puede ser que ustedes hayan tenido una separación o no haya contacto. Pero yo veo que esta persona se siente sola. Y te va a hacer una oferta. Ahora bien, la oferta que te va a hacer. Yo veo la familia detrás y es como que todavía no has decidido realmente en separación. Veo como que te culpas de algo. El arcángel te pide que no te culpes. Que te acuerdes que Dios se encarga de todo. Que tú vas en un camino guiado. Eres muy empático. Vas a recibir. Va a haber una situación donde sales en libertad. Tienes oportunidades. Alguno de ustedes se va a poder relajar o salir de un agobio. Una presión que tiene que ver con el dinero. En el mes de enero, Pisis. Veo que vas a tomar decisiones importantes y vas a dar un gran paso. Alguno de ustedes va a dar un paso de sobriedad. De dejar el alcohol o algún tipo de adición. Veo que también vas a crecer espiritualmente. Te veo dejando algo a alguien. Pero es como para avanzar. Alguno de ustedes simplemente se muda. Pisis, muy bonito mes porque veo mucha espiritualidad y mucho crecimiento para ti. Mucho avance. Mucho, mucho avance. En la numerología de tu lectura, tú tienes el número tres. Celebración. Parece que tienes un triunfo. Ganas algo. También te reúnes con una persona que no veías hace tiempo. Puede ser que tengas nuevas amistades. También conozcas a alguien por medio de una amistad. Te veo avanzando y celebrando un contrato o algo así que tú esperabas. Enero viene con muchos cambios positivos. En los números de la suerte tienes el número treinta y seis. El número diecisiete. El número doce. El número catorce. Tienes el número veinticinco. Y el número setenta y tres. Vamos ahora bien. Por si te gusta jugar a la lotería. Vamos a ver con la carta de los ángeles. ¿Qué respuesta hay para ti si tienes una pregunta? ¿O qué consejo hay para ti, Piscis? Veo que dicen que te enfoques en el éxito que vas a tener. ¿Tus ángeles quieren contestarte? ¿Quieren ayudarte? Yo veo que tu respuesta es sí. Escoge una dirección de vida. Ten decisión. Que en unas cuantas semanas vas a ver cambios y diferencias. Lo cual es bueno. Piscis, me encanta. Me encanta como tu mes va. Y me encanta que te están enfocando a que tú vayas hacia el éxito. A que tú crezcas, que triunfes, que te vaya mejor. Lo cual mereces bastante. Piscis, vamos ahora a pasar al renglón de las preguntas. Recuerda que no puedo contestarlas todas, pero se hace lo que se puede con mucho cariño. Es sin más preámbulos. Vamos a ver. Eduardo, Sonia, Esperanza. Pregunta no contestada. ¿Cómo mira su pareja? Erto Vargas. Veo estrés en tu pareja en su casa. Y veo que hay algo que hay que aclararse. No sé si esta persona quiere irse o quiere aclarar algo. Va a salir una verdad a la luz. Esta persona no duerme bien. Está estresada. Ustedes tienen mucho estrés entre ambos. Alejandra Gutiérrez quiere saber si se resuelve un problema familiar que tiene. Una división de bienes. Veo que te quieren engañar, pero veo que tú avanzas. Veo que tienes un nuevo comienzo. Lo que indica que resuelves tus problemas judiciales con la de la situación. Es positivo. Chris Rowlett. Solo quiero dar las gracias. Muchas gracias, Chris. Vamos a ver a alguien más. Esme González. Si tendrá pareja estable. Por ahora no. Veo que te dan migas de amor y engaños. Si esto viene como interno. Es muy posible que tengas que limpiar tu energía y también esperar. Darte tiempo. En un año es posible que tengas una relación estable. Por ahora no. Por ahora veo como gente que solo quiere como pasar el rato. O algo así. Que no. Realmente no. No. No hay avance. Orieta Sánchez. Quiere saber si se va a resolver su caso de economía. Si veo que hay un progreso. Había como alguna ayuda. O algún tipo de desenvolvimiento económico. Adriana Helpy. Tiene una curiosidad. Lo cual puede ser que mucha gente la tenga. Me gustaría sentirme mejor para poder responder más ampliamente. Adriana Helpy quiere saber. Se ríe. Hace bromas. Como incrédula. Lo cual es válido. Usted tiene derecho a creer en lo que le parezca. También tiene derecho a tener fe o no. Lo que hacemos es para tratar de ayudar. Para darte esperanza. Para mover energías. Positivas. No negativas. Claro está. Adriana Helpy quiere saber. Dice. Ja, ja, ja. Siempre hay cambios. Pero nunca es ahora. El problema de eso, Adriana. Es que si uno no cambia las cosas no van a cambiar. Tú nunca puedes hacer lo mismo. Y esperar diferentes resultados en tu vida. Es posible que tengas una buena estrella. Crecimiento. Avances. Pero si tú no lo buscas. Si tú no tratas. Si tú no luchas. El universo no te pasa nada en la mano. Uno lucha para que se le abran puertas. Los arcángeles te abren también puertas. Pero tú tienes que caminar por ellas. El esfuerzo es muy valioso para los arcángeles. Para Dios. Si nosotros no nos esforzamos. Nuestra vida pierde sentido. Nada nos llega porque sí. Todo es a base de sacrificio y esfuerzo. Y tener parámetros y convicciones. Nada cambia si usted no cambia. Nada cambia si tu mentalidad no cambia. Si piensas negativo. Nada positivo pasa. Porque somos proyectores. Y te atraímos las cosas manifestándolas. Por eso tenemos que cambiar de adentro a afuera. Para recibir. Y también tenemos que cambiar nuestras acciones. Tenemos que agradecer. Por lo que ha de venir. Eso que dijiste. Puede atraerte situaciones que puede ser que te pesen. Yo espero que no. ¿Por qué? No porque los arcángeles jamás quieran hacer nada a ti. Sino porque uno atrae lo que es. Y estás declarando lo que eres. Estás declarando grandemente que no tienes fe. Lo cual es triste. Porque Dios es grande y Dios es real. Vamos a ver otra persona. Evangelina Quintero. Tiene una pregunta. Si su hijo Richard se va a recuperar de su cerebro. Veo que en un tiempo. Le va a tomar dos años para encontrar balance. Le va a tomar dos años para encontrar balance. Pero si hay más estabilidad. Lo cual es bueno. Con más control. Dice el arcángel. Gésamo Salazar. Pregunta no contestada. Tiene un problema de una herencia. Bueno. Yo veo que eso está oculto. Y veo que esta persona puede ser que no te dejó nada. Y veo que la familia tomó. Hay cosas malas o gente mala ahí. Puede ser que él de buena fe lo haya hecho. Entiendes. Que la persona que cuidabas te haya querido dar algo. Una ayuda. Pero aquí hay personas muy ambiciosas que no te van a dar nada. Primeramente porque tú no eres parte de. Segundo porque son gente ambiciosa. Hay alguien que es familiar. Que es posible que le dio la espalda a esta persona. Que nunca estuvo con esta persona cuando estaba enferma. Pero sí apareció cuando había tiempo de división. Tómalo en cuenta. Hay alguien de por medio para que tú nos recibas. Vamos a ver quién más. Ya Gersamo te contesté. Adriana Helpy. ¿Quieres saber si se vende la propiedad? Yo veo que hay un cambio. Sí hay una espera para eso. Hay resistencia. Pero sí la van a poder vender. Adriana. Van a poder venderla. Sé que tú hiciste el. Me da curiosidad. Porque tú pides a los arcángeles que te ayuden. Dices que la lectura no te sirvió para nada. Y quieres saber si se te vende una propiedad. Yo veo que tienes resistencia para hacerlo. Y es posible que la vendas el año próximo. Alrededor de agosto y eso. Tu salud. Cuídate. Solo me dicen que te digas que te cuide. Ve otro comentario que hiciste que le pides a los ángeles. Pero no hacen nada. Ellos no tienen una obligación contigo. Ellos lo hacen con amor. Ayudan con amor. Y tú no das amor. Tienes que tener amor para recibirlo, querida. La verdad le deseo lo mejor a usted y que Dios le bendiga. Pero la actitud hay que cambiarla un poquito. Vamos a ver a alguien más. Mirna Rivas. Pregunta no contestada. En el área del amor. Veo que hay algo como que te va a sorprender. Puede ser que conozcas una persona en las redes sociales. Si tienes una relación, esa relación va a terminar. Y yo te veo con una relación nueva, ¿ok? Veo que es algo nuevo que viene a tu vida. Elite Núñez. Pregunta no contestada sobre su economía. Veo que hay una conversación de éxito con una persona que tiene que ver como un jefe. O algo que tiene que ver con un aumento de sueldo. O algo grande que viene hacia ti en el área de trabajo. Pero es como por medio de alguien más. O una persona que está encargada de algo. Héctor González. ¿Quieres saber si va a recibir la casa de herencia del vecino? No. No veo. No veo que te quieran permitir eso. Veo que tienes muchos contratiempos para que eso se reciba. Teresa Salazar si se va a divorciar. Veo el matrimonio. Veo intento de... Veo intento de reconciliación. Y veo que es como que ha dependido de ti. Está en tus manos. Piscis, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Que tengas un mes de enero fantástico. Por favor, dale me gusta. Comparte. Comenta. Suscríbete. Y recibe mucha luz, Piscis. Y da mucha luz porque tú tienes mucha luz en tu corazón. Bye, bye.